Buenos días, buenos días. Gracias por acompañarnos en un día tan especial. Dándole la bienvenida al presidente de Brasil, al flamante presidente de Brasil en su primera visita de Estado y su primera visita a Buenos Aires. Bienvenido, querido Jair Bolsonaro. Estamos muy contentos los argentinos de recibirte. Y esta visita, como la que yo hice a Brasilia hace unos meses atrás, ratifican ambas visitas el nivel de importancia que le asignamos a esta relación. Brasileros y argentinos creemos en esta relación de afecto de años y de enorme potencialidad. Y eso es algo que manifestamos desde que asumimos el gobierno, presidente Bolsonaro, apostando fuerte a que esta interconexión, este desarrollo conjunto, puede ser algo realmente muy bueno, muy bueno para tanto los brasileros como los argentinos. Mercosur está llegando a los 30 años. En esos 30 años el mundo cambió. Ya no es el mismo. Y claramente la visión inicial con la que se pensó el Mercosur, hoy hay que girarla, no sólo de una integración y aprovechamiento en la integración de nuestros mercados, sino de que esta integración tiene que estar focalizada también en cómo nos incluimos, en cómo nos insertamos en el desarrollo global, global, que es fundamental para el futuro de nuestros países. Tuvimos unas reuniones de trabajo muy interesantes, donde primero ratificamos nuestro compromiso en la defensa de los derechos humanos y el combate contra el crimen organizado, el narcotráfico, las mafias y la corrupción. Porque si no tenemos éxito en eso, no hay futuro para nuestros países. Entonces, también hablamos de la importancia de la integración energética. El presal, vaca muerta, las energías renovables, son una enorme oportunidad en el desarrollo de nuestros países, no sólo para que tengamos energía barata para el consumo, para el desarrollo industrial, sino también para poder exportarle al mundo. Y es una gran oportunidad en conjunto que ahora vamos a empezar a trabajar y desarrollar, y a eso hay que sumarle también las energías hidroeléctricas. También hablamos de los acuerdos con el mundo, estamos muy cerca de un acuerdo con la Unión Europea, y también a continuación con el EFTA, con Canadá, con Corea. Son grandes oportunidades en ese avance a la integración global, que le van a permitir darle un dinamismo distinto a nuestro sector industrial y a nuestra agricultura, que tiene una gran potencia y donde creemos que también tenemos un gran crecimiento futuro. También, en ese punto, creemos en la importancia del desarrollo de las pymes, del desarrollo del espíritu emprendedor, que por suerte en ambos países existe y es muy potente. Y en temas fundamentales también como la logística, tenemos que mejorar la interconexión física y virtual entre nuestros países, tenemos que simplificar el movimiento de fronteras para agilizar el comercio, agilizar el turismo, agilizar el intercambio sociocultural. Y terminando, quería destacar que también hablamos en este compromiso absoluto que tenemos tanto Argentina como Brasil con la defensa de los derechos humanos y la democracia, el duro momento que están viviendo nuestros hermanos venezolanos, querido Presidente, en el cual ambos ratificamos nuestro compromiso, nuestra solidaridad y que seguiremos haciendo todo lo posible desde acá para ayudar a que se restablezca la democracia en Venezuela, que es lo que nosotros creemos y sentimos que es el camino hacia el futuro para no solo Venezuela, sino toda la región, fortalecer nuestras instituciones, nuestros sistemas democráticos. Gracias de vuelta por la visita. Realmente estoy convencido de que estas reuniones que hemos tenido y las que seguirán durante la tarde en otros campos como la ciencia y tecnología, la cultura, la defensa, hay realmente muchas iniciativas de integración, tal vez como hace mucho no se veía, y eso me da un enorme entusiasmo y me genera una enorme excitación de que hay mucho por hacer y si lo hacemos va a ser una enorme oportunidad de futuro para tanto los argentinos como los brasileños. Bienvenido y gracias por la visita. Gracias por ver el video.